Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Twitch grabando este programa Hoy vamos a hablar Perdonad, me ha salido un gallo ahí Hoy voy a hablar de un tema algo polémico y aunque ahora mismo parece que se haya tranquilizado un poco sigue siendo bastante polémico Voy a hablaros de Taxis No sé por qué le doy tan No sé por qué le doy tanto misterio y tanto dramatismo si en el título del vídeo lo habréis visto cojones De taxis, ubers, cabify, etcétera Para aquellos que no seáis de España os voy a explicar un poquito el tema Durante la semana pasada hubo una huelga del taxi donde los taxistas se han manifestado y han reclamado una serie de cosas Dentro de esta huelga han realizado una serie de acciones que en muchos casos la mayoría de los ciudadanos o la mayoría de los ciudadanos que se han expresado no han estado muy conformes con la actitud de este colectivo de taxis han paralizado con sus taxis durante varios días vías principales carreteras principales de las distintas y principales ciudades del país también han agredido en distintas ocasiones y varias de ellas han quedado grabadas a distintos ubers o cabify los cuales no solo han agredido sino no solo iba el conductor sino que iba el conductor con pasajeros incluso en alguno como se ha podido ver iban hasta niños una niña pequeña de creo que 4 o 5 años no lo sé incluso también han llegado a disparar con con armas del calibre 22 a un uber o un cabify yo es mi opinión personal no soy taxista y tampoco soy usuario ni del servicio del taxi ni del servicio del uber o cabify he usado una vez creo que uber no lo pedí yo lo pidió la persona que iba conmigo teníamos que ir a un sitio y pidió el uber y nos llevó y me parecía un servicio correcto pero a mí como usuario he usado varias veces taxis también también en algunos casos me ha parecido un servicio más correcto que otros pero yo creo que los señores que vosotros señores taxistas os equivocáis os equivocáis en las maneras en la protesta y en las formas vuestro problema no son los ubers o los cabify no son ese el problema lo que vosotros tenéis que luchar es para que modifiquen vuestra regulación y os permita convertiros en competitivos frente a la competencia no es solo una cosa son muchas cosas por ejemplo una de las cosas por la que yo si usaría cabify y no usaría un taxi es porque un taxi te subes y hasta que no llegas al destino no sabes nunca cuánto vas a pagar no lo sabes si pillas un atasco y estás ahí retenido una hora vas a tener que pagarlo mucho más caro que si no pillas el atasco nunca sabes cuánto vas a pagar antes de pillar el taxi sin embargo con los servicios de Uber y Cabify coges miras la ruta y antes de reservar ya te dicen cuánto vas a pagar ya lo sabes y no solo eso en el momento que reservas te dicen cuál es el conductor que viene las valoraciones de los conductores por parte de otros clientes y ves como el taxi o en este caso el Uber o el Cabify se acerca a tu destino a mí actualmente ya he dicho que no soy usuario del servicio pero hubo una época de que sí que lo era y me han pasado varias cosas que no me ha gustado nada desde taxis libres que no paran porque estaban en una zona de marcha y no paraban llamar y pedir taxi y que te digan que viene está en camino y no aparecer ninguno taxistas muy simpáticos también hay que los hay de todo pero lo que sí que una de las cosas a mí me da igual que me dé una botellita de agua o no lógicamente prefiero un perdónate lógicamente prefiero un un taxista o una persona que me lleve que tenga una buena imagen que tenga un coche bonito por decirlo así ¿no? pero no parece la situación en muchos casos no parece el caso mejor dicho que la situación ¿no? me he encontrado con taxistas y se puede ver todavía muchas veces que fuman dentro de su taxi eso sí cuando no hay pasajeros pero ese taxi después huele a tabaco también he encontrado taxistas muy simpáticos y que han hecho muchas cosas todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo pero yo creo que lo que deberíais luchar vosotros señores taxistas es por una modificación de la regulación por un por un una modificación que os permita ser más competitivos ¿acaso creéis que ha servido de algo esta huelga? ¿en serio? ¿a nivel marketing ha servido? gente que hubiera cogido taxi todos estos días que como vosotros estabais en huelga y no permitíais desplazaros desplazar y no permitíais que se desplazaran tuvieron que probar los servicios de EV y Gabify precisamente y a lo mejor ahora están más contentos con ese servicio que con el que vosotros le ofrecíais por ejemplo ¿no? gente que 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 a lo mejor estaban a favor de vuestro servicio y que debido a cosas que se han visto que han hecho algunas personas de vuestro gremio porque no todos lógicamente ¿creéis que que estar a favor? ¿habéis leído los comentarios del hashtag de taxis en huelga? de los de los distintos hashtags que os han acompañado durante la huelga donde el 90% de comentarios era gente criticándos para mal no apoyándos hola The Penguin ¿qué tal? ¿cómo estás? pensadlo ¿os beneficia esta os ha beneficiado esta huelga? ¿os ha perjudicado la imagen? pensad eso y pensar realmente ¿qué cambios tiene que hacer vuestro mercado regulado para poder competir con la competencia pero competir no eliminar la competencia y que vosotros seáis los únicos porque os guste o no todos los sectores han pasado o van a pasar por esa cambio de mercado la liberalización de mercado muy buenas The Penguin ¿qué tal? dice que se estuese por aquí pues estaba hablando un poquito de la tema este de taxis Uber y Cabify yo normalmente soy más de de coger tren o autobús cuando voy a una ciudad normalmente me pillo una una tarjeta de esta de para desplazarse por la ciudad multitransporte y sobre todo cojo metro sobre todo más que autobús y todo eso intento siempre coger metro me gusta no sé viajar en metro y tal así que el taxi siempre para mí coger un taxi ha sido caro y además de caro no saber cuándo vas a pagar qué vas a pagar cuánto vas a pagar hasta que que llegues al destino y no saber y a mí esa inseguridad me hace descartar directamente el taxi a mí me gusta saber que si voy del punto A al punto B me va a costar tanto y si quiero lo acepto y si no me busco otra manera quizás el sistema del taxímetro habría que reinventarlo y luchar por por uno nuevo ¿no? igual sí no lo sé bueno y después de esta reflexión en voz alta señores de youtube que estáis ahí nosotros aquí seguimos en tweets un rato más podéis pasaros por ahí y ver cuando emitimos y aquí cortamos lo de youtube dale like compartidlo y suscribiros porque ya faltan un poquito más de dos mil y pico de suscriptores para llegar a los cien mil muchas gracias que tengáis un buen día